Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy extrañando Pero estoy pensando De que tú vuelvas a mi lado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Te sigo esperando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando De que tú vuelvas a mi lado otra vez De que tú vuelvas a mi lado otra vez Y ahora despierto y vuelvas a mi lado otra vez